Nadie comprende lo que sufro yo, canto pues no puedo sollozar, solo temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú contigo hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de apunturar. Y al mar espejo de mi corazón las veces que me has visto llorar la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero esos besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Mujer, si puedes tú contigo hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y además espejo de mi corazón las veces que me han visto llorar la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero esos besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos están de mí, de mí. ¿Quién sabe por qué? ¡No te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¡No te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¡No te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¡No te he buscado por doquiera que yo voy y no te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar.